Estas palabras son mucho más que un poema Este poema es mucho más que una canción Esta canción es mucho más que simples versos Son los motivos que encontró mi corazón Son esas ganas que hay en tu cabello Son esos años que caen sobre tu espalda Es la ternura que refleja tu mirada Son esas líneas que se dibujan en tu cara Son los caminos que tus pies han caminado Son tantas noches de desvelo a mi lado Es ese llanto que en silencio has derramado Son las palabras con las que me has enseñado Ella tiene en tu mirada el brillo de las estrellas No hay en los jardines una flor que me parezca más bella Nada se compara con la paz de su mirada serena Ella es una hermosa señora y se llama Manuela Manuela Solo ella para ver el tiempo tras de una ventana Nada como la sonrisa que ilumina su cara Solo ella para compartir mis alegrías y mis penas Esa hermosa señora es mi madre y se llama Manuela Son tus insomnios cuando llego tarde a casa Cuando estoy triste y no sabes que me pasa Es la fe que me inspiras si me siento derrotada Es tu regaño cuando estoy equivocada Son los momentos que dedicas a escucharme Las bendiciones que pides para mi Es esta vida que me diste con tu vida Es el amor que tu me das todos los días Ella tiene en su mirada el brillo de las estrellas No hay en los jardines una flor que me parezca más bella Nada se compara con la paz de su mirada serena Ella es una hermosa señora y se llama Manuela Solo ella para ver el tiempo tras de una ventana Nada como la sonrisa que ilumina su cara Solo ella para compartir mis alegrías y mis penas Esa hermosa señora es mi madre y se llama Manuela Esa hermosa señora es mi madre y se llama Manuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!